El restaurante McDonald's hace un llamado a todas las familias guatemaltecas a que participen en la sexta carrera familiar que será a beneficio de las tres casas Ronald McDonald. Todo lo que hacemos ha hecho que más de 200 mil niños hayan sido beneficiados desde que Fundación Infantil Ronald McDonald existe. Entonces la carrera es un poquito más para seguir ayudando y la otra noticia es que próximamente también viene otra casa, una nueva casa para poder no decirle que no, nunca a ninguna familia y tener suficiente espacio para todos. No solo vienes a ejercitarte, también vienes a colaborar. Como siempre los niños de la Fundación Infantil Ronald McDonald están muy agradecidos con todos esos corazones de los guatemaltecos que siempre se han hecho presentes. Así que no lo olviden, solo faltan ustedes, domingo 3 de marzo, así que anoten, por favor Ruba Burguesas, diles, anoten, domingo 3 de marzo, sexta carrera familiar McDonald's 2019. ¡Hasta pronto! Por una Guatemala en paz, Slim Elgarejo.